Tiramos como para atrás porque venimos de reaccionar a parte 1 de solitario El que seguramente en el orden de la lista de reproducción salga esta como primera Pero en realidad es el segundo video de esta lista de reproducción Así que bueno, ahora les explicamos ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Maté Reacción Bienvenidos a una nueva Maté Reacción Bienvenidos a un nuevo Jueves Random Jueves de Solitario Jueves de Solitario en este caso Volvemos a Solitario Vamos a reaccionar a la parte 0 Y esta vez va a ser de verdad Perdonen, porque se nos puso la reproducción automática y se pasó Exactamente No sabemos qué pasó Y no nos dimos cuenta tampoco Si vemos el 1 van a ver que yo digo Bueno, vamos a reaccionar a la parte 0 Y nosotros creímos y terminamos el video pensando que era la parte 0 Y no, era la parte 1 No sé en qué momento pasó, pero bueno, se pasó Así que vamos a reaccionar a la parte 0 Exactamente, la parte 0 que es introducción del álbum en defensa del arte Así que nada, vamos a ver qué pinta con esto Nos aseguramos ahora que sí o sí es la parte 0 Es una intro de todo lo que sigue Sí, nos comentaron eso en la parte 1 Que es una introducción a todo lo que va a ser el álbum Así que bueno, vamos a ver la introducción a todo lo que va a ser el álbum Antes de abrir las puertas de este torrente Resuelto que una leve introducción es pertinente Tómese como una consideración hacia el oyente Una forma de castigo pasivo hacia el impaciente Cuando haya publicado cada tomo de esta obra Sé que miles van a odiarme y proporciona su zozobra Pero a estas alturas de mi carrera artística sobra Proclamar que me la suda la censura y su maniobra Cuesta por 7 partes que sumando la presente Configuro un total de 8 secciones por consiguiente Que si alguien va a resultar herido Probablemente va a sufrir un accidente Algún que otro contribuyente ¡Qué bien! La sangre suya fluya y restituya la grandeza Esto obra es un escarnio a la conciencia incongruente Es un cuchillo en el cuello del falso y el transigente Del que ha visto a la inmundicia Pero por miedo a la auspicia Y del listo que sabiendo sus males se beneficia Difundiendo y apoyando todo lo que sea noticia Y ocultándose el perjuicio ocasionado con pericia Mientras sea vigente moda que se joda la injusticia Los valores valen poco bajo un poco de avaricia Con sido de su regalo para el ser irreflexivo Que nunca se ha cuestionado el asunto y ha sido esquivo Yo soy responsable de mi mensaje, no del testigo Y de él dependerá hacerlo un harapo o un abrigo Y que nadie tenga la despachatez ni la osadía De culpar al desconocimiento que tuvo en su día Porque hasta un tonto que se pregunta lo cuestionaría Si pensase más y se alejase de la algarabía Pues es todo individuo que se perece responsable De pensar o de no hacerlo y lo segundo no es loable Como dijo un ignorante, no hay nada más despreciable Que el que cambia la inquietud por la inexactitud palpable Caiga sobre sus conciencias el arte de salvaje De hecho, no sé si un ignorante habrá dicho eso Así tan con esas palabras Pero sí, puede ser Estás hablando justo de solitario Que es lo menos ignorante Sí, 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 totalmente Así que hasta lo más ignorante no va a ser ignorante Total La inquietud por la inexactitud palpable Caiga sobre sus conciencias el arte desaparece En pos del contemporáneo sucedáneo que acontece Aún así dudo que sepan discernirlo pues parece Que no saben distinguirlo es por eso que prevalece Lo falso ante lo puro yo escribo mi verso oscuro Y con la mano en el pecho ante este sin derecho juro Que un día se arrepentirán de lo hecho y ya será tarde Cuando la distopia llegue sobre hombros de cobardes Sobre hombros de inconscientes, de indolentes pero yo no Seré parte de esa masa que extente que hupe el trono Cuando la esterilidad domine y lo trivial gobierne Sufrirán las consecuencias de ignorar lo que hoy se cierne Espero que disfruten entonces de la mentira Del arte apócrifo y su falso sonido de lira De la creación vacía hecha para oídos que miran Donde se finge el sufrimiento y se imita la ira De historias contadas por quienes nunca las vivieron De cosas que pretenden ser pero que nunca fueron De sentimientos descritos por quienes no sintieron Más que un incentivo económico por lo que hicieron De hecho todavía hay quienes no entienden mi lucha Contra aquello que necesita verse pues no se escucha Rehuso al videoclip porque estoy fuera de esa casta Y de momento sigo siendo poeta no cineasta Y ahora me siento malo tan solo por decir basta Por maldecir la hacienda en la que todo cerdo pasta Por constituir un ejemplo firme que los contrasta Y ser la única manzana lozana en la canasta Tan solo la muerte me podría hacer callar Y soy consciente de que muchos me quieren matar Pero tanto cuanto escrito es eterno y han de pensar Que soy llano y asesino que los pueda borrar Dile a esos amenazantes sicarios de pacotilla Que ignoran de la óptica una física sencilla Que el fulgor es relativo al medio y más de uno no pilla Que contra más traten de oscurecerme y más mi luz brilla Si conocieran la necesidad de su complot Se cortocircuitaría en esos sesos de robots Como cuando mi poesía muestra su insondable argot Infinito y complejo como el fractal de Mandelnut Saquearé historia y que mis obras dejarán secuelas Que analizarán mis textos inercios, me pondrán velas Que me estudien donde quieran, en palacios o en favelas Solo pido que sea lejos del dogma de las escuelas Y aun sabiendo de este porvenir confieso Que no llegará antes de que mi carne abandone el hueso Será cuando el tumulto haga culto a mi verso impreso Aunque sea mi boca hoy la que recite lo que expreso Porque sé que aún es pronto para un mundo incomprensivo Y con suerte tras mi muerte se apreciará lo que escribo Me parece tan falso y tan despectivo Que el muerto reciba las flores que nunca le dieron siendo vivo Ahórrense ese show, dejen el perímetro pulcro Mantengan lejos su hipocresía de mi sepulcro No quiero tallos muertos ni flores decapitadas Por parte de quienes en vida no aportaron nada Ah, que bien Y sigan ignorándome en honor a su ignorancia Herido está de muerte el que no piense con constancia Que a ninguno de esos se los lleve la ambulancia Recojan con gusto sus justos frutos espero No se quejen cuando el marketing domine el arte entero Porque desde hace años que les vengo dando avisos Así la sociedad tenga mañana lo que hoy quiso Miriadas de paletos venerando a más paletos Y el mundo rendido a la farándula y el asueto Son carne de la estafa, de la estrofa, más piltrafa Que no entendería estas letras ni mirándolas con gafas Por desgracia ya no hay ningún cantautor en mi parcela No tengo nada que ver con esos poetas de novela No me comparen con nadie aunque les duela Que no sea ocelot porque el resto no nos llega ni a la suela Si no lo digo estallo pero que me parta un rayo Si mi ensayo consiste en ser pasallo de lo que callo Es vestir el sallo del lacayo No será mi fallo ya no hallo Razón que cuestione por qué batallo Nadie se pregunta por qué nadie denuncia esta farsa Porque todos van en ella y temen perforar su balsa Pero mientras yo viva mi guerra no tendrá pausa Porque mi ego es grande pero mayor es mi causa ¡Muy bien! Solo en este instante mi estandarte Esto es tan solo el preludio no es ni la primera parte Bien suyo ir contado así que el que no se una que se aparte Porque esto no es solo por mí sino en defensa del arte Muy bien De introducción Se distancia de todo Miren que lo que voy a hacer Es una obra maestra Es una obra maestra Disfrútenla cuando esté en vida Porque sirve de poco Después cuando muera ya no es lo mismo Disfrútenme mientras esté en vida Es espectacular Que increíble Y que me hizo acordar un poco a Cancerbero Cuando hablaba de la muerte ¿no? Si Que se que me quieren matar y todo eso Y es fuertísimo Mucho Mucho Y también con Cancerbero La parte de que se hizo mucho más viral Después de su muerte Cuando ya Bueno ya vimos en los documentales Que ya era famosísimo Conocidísimo Antes de su muerte Pero bueno lo que está tratando de decir Solitario es No empiecen a disfrutarme cuando me muera Porque la idea es Empezar a disfrutarme ahora Que estoy vivo Y que puedo Tener todo ese ¿Cómo se dice? Cultivar los frutos Ese feedback Exactamente Bueno muy buena Bueno ya sabemos cuál es la primera parte Así que ya reaccionaremos a la segunda parte Lista En cualquier momento Así que estén atentos Que los jueves vamos a reaccionar No sé si el próximo O el otro O el otro Algún jueves Viene la parte 2 Activa la campanita Así les llegan todas las notificaciones Y no se pierden de nada Exactamente Chicos Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!